Música Bueno, esta noche en la Ruega esto va a ser un boom, esto va a ser una explosión, estamos a punto, estamos a punto de recoger al Químico, que va a tener un concepto hoy en el Mango Tango Night Club, esto va a ser una bomba caballero. Esta noche vamos a reventar la fase llena completa, el Químico en la casa. Esto es para los que hablaron y me requirieron, lo vi en el campeón pero muchos no me entendieron, no voy por mi corona que desce ustedes con los sombreros, y hablen todos los caminos. Se explota Mango Tango con el Químico. Música 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 No quería llamarte, no quería escribiste, pero entre trajos toda la mente me viniste. No sé cómo lo hiciste, adicto a ti tú me convertiste, y lo más bonito de esto es que tú me lo dijiste, por quererte probar, por quererte sentir, me fui de cara a quien le voy a mentir. Me encanta, te lo juro, a mí que tú me hiciste un conjuro, no sé qué es lo que pasa, que si no está, estoy oscuro. Mira que trato y por más que disimulo, me vio tu carita y por eso que yo me enchulo, 24 siestadito a tu culo, una vez más nada y eso te lo aseguro. Quiero verte de rodillas y no es pa' rezar, ahí tú aquí yo no lo vas a negar, en otras personas no puedo pensar, por eso es que contigo me voy sin sal. Por quererte probar, por quererte sentir, me fui de cara a quien le voy a mentir. Por quererte probar, por quererte sentir, me fui de cara a quien le voy a mentir. Si te lo hiciste en el guasapu con esas fotos que pusiste y te parecéntngan' sí no sé cómo la vida se doné فيato, ni ahí a mi ncry. No le voy a tocar, no se vois, anda ni ahí a mi ncry. Y ya como te tengo que te doy de tu bequita. El kiwi y el cóm. Si te luciste en el whatsapp con esa foto que pusiste. Y tú no me respondiste. Oye, Messi, ya. Espérenme ahí que estoy llevando al artista. Hombre, dos botellas con la label y una botella de mujer. Dile eso a vos que yo te gusto. Que yo te vengo, mamá. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. J Tal es el kiwi. Yeah. Duque City, Ray Tony. Yo no sé si es su cariño o su cuerpo. Los que me entienden, amigo, esto loco. Ay, mami, no te voy a mentir. Yo estoy frito con lo de nosotros. Mi hijo no sé lo que me hiciste, pero tú me tienes aquí todo roto. Me tienes ahí todas tus fotos. Tío, ay, hola, dije loco. Y tú. Oh. Lo que me hiciste cuando apagaste la luz. Y el que tú lo haces a mí me mata tu actitud. Kimi. Dime quién es ese que te está enamorando inventándote estupideces. Diciendo que no me beses. Oh. Y dile a ese que tú no puedes verme porque eso se te humedece. Y conmigo es que tú te creces. Dile que tú eres mía y yo soy tuyo. Que no es por el orgullo. Hay nivel y no nos pueden comparar. No. Medir la fuerza no es lo suyo. Y sin venta lo destruyo. Que está hondo y él no va a saber nada. Dime quién es ese que te está enamorando inventándote estupideces. Diciendo que no me beses. Oh. Y dile a ese. Dile, dile. Que tú no puedes verme porque eso se te humedece. Y conmigo es que tú te creces. Vamos. Dile que tú eres mía y yo soy tuyo. Que no es por el orgullo. Hay nivel y no nos pueden comparar. Me di la fuerza no es lo suyo. No es lo suyo.